Todavía no conocemos bien la historia natural, Iván, de esta enfermedad. Va y viene, va y viene. Es un moncho de mil cabezas. Por eso uno no debe nunca relajarse con él. Es un moncho que va a rebotar. No necesitamos sentir que el modo guerra, y guerra en el buen sentido de la palabra, contra este enemigo que nos está matando a tantos chilenos, sea compartido por todo el mundo. Que todo el mundo haga cuarentenas de verdad, Iván. Esta nueva cuarentena, que tiene que ser muy estricta, relativamente corta, pero muy fuerte, que a partir o cercano al 15 y 16 de mayo, obviamente, tengamos una menor cantidad de casos. La catástrofe sanitaria, económica y social que ha provocado más de un año de confinamiento, restricciones de movilidad y económicas, no solo ha tenido costos en la salud física y moral de las personas, sino que un alto impacto en su psiquis. Psicológicamente, hay días que amanezco sin ganas de nada, y lo único que quisiera es dormir. Pero, de repente, te llega un mensaje y te dicen, no sé, pues salió una cajita de 15, y me levanto con esas mismas ganas de haber vendido una cantidad de 30 cajas. Claudia es parte de los cientos de chilenos que hoy viven en carne propia los efectos de una pandemia que desde el punto de vista psicológico ha sido tremendamente devastadora y que ha provocado un alza de hasta un 700% en la venta de algunos fármacos asociados al tratamiento de la salud mental. Cansada, agobiada. Segundo, yo soy independiente, fracturo. Realmente no ha sido como muy bueno, muy grato. Yo tuve que renunciar porque la empresa ha sido trabajando. Y yo me negué rotundamente a continuar trabajando con un virus así. ¿Cómo estoy viendo actualmente a las personas? Las estoy viendo más en un estado de fase de agotamiento, fase de abatimiento, si se quiere. ¿Por qué? Porque los recursos de la primera fase de alerta, que fue el año pasado, empiezan a perder protagonismo, empiezan a ganar protagonismo, síntomas más del elemento más puramente depresivo, donde hay anedonia, falta de voluntad a hacer cosas, donde hay problemas de la concentración, donde hay baja de líbido, la gente, las parejas ya no están teniendo relaciones, hay alteraciones en el apetito, síntomas más claros de depresión. Y también donde hay sentimientos de culpa e inutilidad. Son claros de la constelación de los síntomas, insisto, de los episodios depresivos. Las cifras son decidoras. Además, la investigación Termómetro de la Salud Mental en Chile, HUC, realizada por estas entidades durante 2020, evidenció preocupantes números. Casi un 50% de los adultos encuestados evaluó que su estado de ánimo es peor, o mucho peor, desde que se inició la pandemia. Un 55% dijo sentirse más agobiado y en constante tensión. Y por último, más de un 48% declaró que tenía problemas graves para dormir. Soy Juan Carlos Alvear, tengo 31 años, soy ingeniero en construcción, cesante, tengo una pyme y 31 de marzo se nos acabó el contrato, no podemos seguir con los proyectos. Ahora la pyme tampoco puedo hacer envíos porque no son productos de primera necesidad. Hace poco, lamentablemente, se acabó una relación, casi 5 años, entonces... Juan Carlos padece depresión, un diagnóstico alcanzado tras la pandemia y que se agudizó con las consecuencias externas que la crisis sanitaria provocó. El problema es que tras su despido solo le quedan 300 mil pesos para vivir. Y para mantenerse sano debe costear un tratamiento psicológico que abarca un tercio de sus ahorros. Ahora, después de verme dos semanas llorando y sin saber qué hacer, con ayuda psicológica, que además es muy cara, es muy complejo conseguir horas. Me ha costado mucho ahora, hace poco tuve mi primera hora con la psicóloga, psiquiatra, 30, 60 mil pesos al mes, y en psiquiatra serían por lo bajo 35 mil pesos, más el medicamento. Entonces, yo voy a quedar sin ni un peso de lo que me quedaba de muy último trabajo, y al final me voy a ir comiendo la plata que vaya de las ganancias de la PYME, ¿cachai? Y al final voy a quedar hasta sin PYME, por eso. La incertidumbre se vuelve más potente cuando las ayudas económicas no están presentes y el hogar debe seguir funcionando, así lo manifiesta Sandra Espinosa, que aún junto con su familia ha sorteado un complejo escenario financiero y emocional. Hablar de lo que ha sido nuestra vivencia en pandemia es fuerte, es doloroso. Mis hijos tienen ahí sus problemas emocionales, ellos están con un tratamiento, con un diagnóstico, cada uno, los mellizos de 16 años, los mayores, depresión y trastornos de ansiedad, por otro lado. Y ha sido difícil, ha sido súper difícil tener que acostumbrarse a esta vivencia, a estar encerrado y a un ritmo de vida que de verdad es tremendamente agotador. Con dos hijos, con tratamiento médico, con terapias de manera mensuales, quincenales en otras oportunidades, con medicamentos de uso cotidiano, vivo de allegada en la casa de mis papás. Si no, no podría. Si no, no puedo, no me alcanza. Una arista compleja es siempre la independencia laboral. En Chile hay miles de emprendedores cuyos ingresos se vieron amenazados por la pandemia. Es el caso de Claudia Montesinos, quien durante los últimos meses vio cómo su pequeña empresa se desmoronaba, trayendo aún más caos a su ya complicada vida. El año pasado, digamos, bien en marzo, el 19 de marzo, si no me equivoco, cuando se partió la pandemia y se cerró todo, todos los malls y dejamos de vender. Cero ventas. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En algún momento me sentí con lágrimas, con nudos. Y dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora para que no me pase lo que a muchas pymes les está pasando? Lloré. Me daba esa sensación de miedo. Como que te cala un frío en tu cuerpo y tú dices, ¿cómo te reactivas ahora? Y te dan ganas de querer gritar. Y muchas veces, a veces uno se desahoga con las personas que más amas, que es tu familia. Porque no te puedes desahogar con nadie más. Vuelta y te das vuelta y tú decís, ¿qué hago ahora? Y es un desgaste, es un cansancio que no se lo das a nadie. A mediados de 2020, el Ministerio de Salud lanzó el programa Saludablemente, una línea de ayuda para quienes sufren las consecuencias de las cuarentenas. Sin embargo, como suele ocurrir, el sistema ya no da abasto. La política de salud mental se habló poco hasta el momento de justificar las vacaciones. Principalmente se ha preocupado la salud del cuerpo, del SOMA, de cómo el cuerpo tiene que ser protegido en esta situación de cuarentena, de cautiverio, insisto. Pero muy poco respecto a los efectos en la mente del hecho de el no desplazarse, el no tener las actividades comunes, el no tener las instancias de presión positiva y negativa que cada uno de estos seres humanos tenían antes. Y eso es muy parte de nuestro modelo. Nuestro modelo de funcionamiento médico y psicológico en general está pensado como separar un cuerpo y una mente. Y eso tiene efecto, porque nosotros somos una integración de ambas cosas. Somos una mente dentro de un cuerpo, si usted quiere. Es importante saber que si estás pasando por un difícil momento, puedes buscar ayuda en las líneas estatales, llamando al 600-360-7777. De esto, salimos todos unidos.